Me da mucho gusto saludar de vía voz precisamente al Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Anieva. El Secretario, te habla Jorge Armando Rocha, buenos días. Don Jorge Armando, muy buenos días a usted y a toda su audiencia, señor, a la orden. Secretario, ¿cuál sería el balance de esta comparecencia de ayer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? Bueno, por un lado señalamos la mejora que se ha hecho a los programas sociales ya existentes, la presentación de nuevos programas, y por un lado importante, una situación importante, toda la protección que tenemos para que estos programas se entreguen de acuerdo a los fines institucionales. Hay muchos avances en materia alimentaria, hay muchos avances en materia de proyectos para mejorar el entorno de la ciudad. Hemos llevado los programas de agua, los programas del sistema de identificación y de alerta social, y creo que entregamos un esquema de trabajo responsable y sobre todo muy necesario ante esta realidad ya económica que vivimos en el país y que pues tiende o da visos a agravarse en ciertos aspectos, sobre todo en el poder adquisitivo de las personas, don Jorge Armando. Secretario, me llama la atención la postura de algunos diputados de Morena quienes alertan de la utilización electoral de estos programas sociales cuando precisamente estos programas han sido una bandera de Morena. Fíjense que nosotros lo que hemos hecho para los programas sociales es que estos se entregan a las personas que lo necesitan en el momento que lo requieren. También no hemos utilizado ningún tipo de intermediario social, es decir, los apoyos se entregan en las casas de las personas y que hemos además trabajado mucho con el Instituto de Transparencia de Acceso a la Información para que se sepa con claridad los padrones, el presupuesto asignado y los momentos del año en que se están entregando. Bueno, pues algo que comentamos ayer, no es un motivo de presunción sino nada más para compartir, obtuvimos por vez primera cuatro de los mejores premios de transparencia en la ciudad. Pues esto debe de continuar, nosotros como Secretaría de Desarrollo Social podríamos decir que nuestra estructura es una estructura eminentemente de ayuda y de apoyo para las poblaciones vulnerables de la ciudad, don Jorge Armando. Secretario, aquí un asunto importante, a pesar del recorte al presupuesto federal, los programas sociales en la Ciudad de México están garantizados, es lo que has dicho. El jefe de gobierno así lo ha señalado, que no se sufrirá ninguna disminución ni un solo peso de la cantidad asignada para los programas sociales. Nosotros lo señalamos ayer que los recortes en el gasto federal, pero sobre todo que nos retiren el fondo de capitalidad, pues representa una situación de pérdida del poder adquisitivo y romper este círculo de ingreso-gasto que permite generar riqueza en un país. Primero el fondo de capitalidad, porque nosotros durante muchos años hemos sido capital del país, sede de los poderes de la Unión. El doctor Mancera había conseguido ya este fondo de capitalidad y va dirigido a la infraestructura para mejorar el transporte, el tema del agua, en fin, son proyectos de infraestructura que nos ayudan o que nos proporcionan servicios tanto a los casi nueve millones que habitamos de manera permanente en la ciudad y a los diecisiete que en algún momento del día estamos reunidos. En el momento en que eso se corta, pues obviamente ya no se puede trabajar como debería de ser en esta infraestructura. Y cuando se recorta el gasto, el gasto público, don Jorge Armando, pues solamente son recursos en su mayor parte que provienen del pueblo, a través de los impuestos, del pago de derechos, del pago de contribuciones, el ejercicio de las mejoras. Esos son recursos públicos que van al gobierno. El gobierno en el momento también determina invertirlos en obras, en adquisiciones, en contrataciones, pues en ese momento dan un dinero que sirve para obtener empleos. Esos empleos generan, obviamente, la posibilidad de gastar y de ahorrar. Y eso va generando un círculo virtuoso de ingreso-gasto que en el momento que se recorta tanto el gasto corriente, que es decir, sueldos y salarios a gobierno, como el gasto de inversión, pues propicia que se quede inactiva esta actividad positiva en materia económica. Entonces, cuando una persona no tiene el ingreso que desea, no puede cubrir sus necesidades básicas, que son los bienes y servicios, el poder adquisitivo, pues obviamente puede incurrir en una situación de vulnerabilidad o de pobreza, que es lo que deben atender los programas sociales de manera inmediata, don Jorge Armando. Secretario, habiendo seguido la comparecencia, tu comparecencia, me entero que la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México está planteando la creación de una ciudad para mujeres. ¿Cómo está este asunto? Tuvimos, a través del Senado, a través de la senadora Marta Tragle, un encuentro con una experiencia que está ya, pues muy, está vigente y operativa al 100% en El Salvador. Y ahí en El Salvador, en el país de El Salvador, es un espacio en donde las mujeres, sin importar su condición, sin importar su edad o la problemática que puedan presentar, llegan a ese espacio denominado Ciudad Mujer, y ahí se les soluciona, se les acompaña, se les asesora, se les empodera, es decir, pueden tener espacios donde dejar a sus hijos como guarderías, se les capacita para el trabajo, se les defiende si tienen algún problema, alguna falta de procuración o de impartición de justicia, en fin, es un trabajo integral. Y pedimos este nuevo proyecto porque estamos convencidos de que será un eslabón muy importante para el jefe de gobierno en materia de igualdad de género, para que las mujeres, por ejemplo, en El Salvador, estaban comentando, muchas mujeres han optado por aprender el oficio de electricista, y en San Salvador, en la capital, pues parte o gran parte del mercado, de la oferta de servicios de electricistas, pues obviamente está en manos de las mujeres, quienes los desempeñan con una precisión y con una eficiencia verdaderamente admirable. O otro caso de una mujer que se dedicó, pues desde muy niña, a hacer tortillas y por el calor y la cal se le fueron borrando las huellas de cadactilares, pues esta persona tenía cerca de 30 años y no tenía un documento oficial de identificación porque le pedían siempre las huellas, ¿no? Y ahí mismo se le solventó, entonces eso es precisamente poder apoyar de manera completa, de manera eficiente a las mujeres de esta ciudad. Y ahora que se avecina una tormenta económica nacional, podríamos decir que hasta internacional, pues cobran aún más sentido los programas sociales de la Ciudad de México, por ejemplo los comedores públicos y los comunitarios, ¿cómo van con eso? Bueno, pues estamos a través de, porque el jefe de gobierno ante este tipo de situaciones nos ha confiado más presupuesto, vamos a llegar antes de finales de la administración a los 500 comedores, vamos a repartir 5, vamos a distribuir 50 mil raciones diarias de alimento, conservaremos, es muy importante el costo de estos comedores en 10 pesos, el costo del plato o de la ración, de los platos que se sirven, y pues es importante primero que en esta ciudad se coma, se tenga acceso a la salud, se tenga acceso a la educación, y eso va complementado con el empleo, va complementado con un ingreso justo, que es otro punto que ha sostenido el doctor Mancera. Entonces, los comedores van muy bien, quiero decirle que cuando acudimos a la firma con la FAO, con la ONU, de este Pacto Alimentario Mundial, fuimos la única ciudad del país que lo hizo, presentamos nuestras experiencias y nuestro modelo de administración de comedores, junto con otras 123 ciudades a nivel mundial, y esperemos que muy pronto nos determine la FAO, pues digamos el alcance, la contundencia, el éxito de este programa que tenemos en la ciudad, don Jorge Armando. Secretario, tenemos 30 segundos para concluir la entrevista, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado? Pues que seguiremos afectando el tema alimentario, el tema de mejoramiento barrial, todo el tema de agua, de captación de agua pulvial, los programas sociales no se interrumpen, los programas sociales no se disminuyen, al contrario, se refuerzan, y cada vez entregaremos más cartillas de derechos sociales en todas las casas para que la gente sepa cuáles son sus derechos y cómo puede hacerlos exigibles, don Jorge Armando. Estamos en comunicación permanente, muchas gracias secretario, buenos días. Muy agradecido, le den un fuerte abrazo a usted y a toda su audiencia. Abrazo al secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México.